A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tere Sucesos, Canal 29, UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad. Un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del Dr. Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Con un atento saludo damos inicio a este programa de Niñez, Salud y Sociedad. El mismo que cuenta una vez más con la presencia del Dr. Joselito Orellana, quien la vez anterior nos disertó sobre temas muy interesantes que giran alrededor del embarazo adolescente. Y la vez anterior vimos algunos datos y en esta ocasión me voy a permitir adelantar un poco de información que ha dado el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que con fecha 15 de julio del 2021, dice textualmente, en Ecuador diariamente 5 niñas de 14 años y 136 adolescentes de 15 a 19 años son madres. Según en Sanud, en el 2012, 8 de cada 10 adolescentes menores de 14 años y el 80% de embarazos en esa edad fueron resultado de violencia sexual. Se identificó que la mayor parte de agresores se encuentran dentro del círculo cercano de las niñas o adolescentes. Son padres, hermanos, tíos, amigos, vecinos y conocidos los primeros sospechosos de una agresión sexual. El tema tiene, como se nota, una extraordinaria importancia y por eso es que vamos a tratar con José Lito algunos temas muy relacionados con esto y que dejan conceptos muy claros. Y el primero que quiero aclarar es aquel que tiene relación con los conceptos de laicismo y laicidad. Y le voy a pedir a José Lito que tenga la bondad de explicarnos alrededor de estos términos qué son sus conceptos y si nos puede dar un par de ejemplos para que queden absolutamente claros. José Lito, gracias y bienvenido. Muchísimas gracias a usted, mi querido doctor. Y es un placer para mí estar de nuevo aquí compartiendo este foro y este tiempo de este conversatorio en torno a este tema tan importante, tan urgente, tan pertinente como es el de el embarazo entre los adolescentes. En realidad, el concepto de un Estado laico es muy importante y muy relacionado con el tema que se está tocando en este programa. La constitución de nuestro país, en efecto, define el Estado ecuatoriano como un Estado laico. Y eso es supremamente importante, fundamental y urgente entender desde la bioética, por ejemplo, qué se entiende, qué implicaciones tiene aquello de decir que somos un Estado laico. En el mundo de la bioética trabajamos dos conceptos que son fundamentales para comprender esto de la laicidad del Estado, que es la palabra correcta. Pero el peligro, laicidad, es lo correcto, hablar del Estado, un Estado laico, pero el peligro es cuando una mala interpretación, a veces de carácter ideológica, política, de este concepto lo lleva no a una correcta, ortodoxa y sana laicidad del Estado, sino a una especie de laicismo que es completamente contraproducente. Para empezar, hay que explicar bien el tema de laico. ¿Qué significa eso de laico y de dónde viene? Esta palabra laico viene del idioma griego, de una palabra que se utiliza inclusive en el Nuevo Testamento griego, que fue escrito en ese idioma, es la palabra laos. La palabra en griego es laos, y de allí deviene, por ejemplo, en el español, el término laico o laica, o el Estado laico. Pero en griego no es la única palabra que nosotros tenemos en este idioma para definir pueblo. Laos significa pueblo, ¿verdad? Pero no es la única palabra. Y esto es interesante porque hay que hacer una contrastación semántica, conceptual, entre el término griego laos y otro término griego, que también se traduce, se debe traducir el español como pueblo, que es demos. Por ejemplo, una palabra muy conocida en la América Latina, en nuestra sociedad, es la palabra democracia. Pero democracia es un término, digamos, combinado de dos conceptos griegos. Demos, que significa pueblo, y krasia, que viene del griego kratos, que significa poder. Entonces, cuando juntamos estos dos términos, democracia, lo que tenemos es el poder del pueblo para el pueblo, se dice el poder del pueblo. Pero esta acepción semántica, conceptual, de la palabra demos es eminentemente política. Y hablamos de pueblo en términos de demos cuando hablamos en el contexto político. Pero el término laico viene del griego laos, que no tiene necesariamente en el idioma griego original esa connotación política, sino más bien tiene una connotación de carácter teosófica, vamos a decir, o religiosa o ideológica. En otras palabras, en la cultura griega, cuando se hablaba de demos, se hablaba del pueblo como humanidad, de la sociedad en general. Pero cuando se hablaba de laos, por ejemplo, tanto en la cultura griega, cuanto en la cultura hebrea también, y la cultura romana lo que hace es percibir esos aportes culturales de los hebreos y de los griegos. Cuando se hablaba de laos, lo que se entendía era una distinción muy específica entre aquellos que no eran sacerdotes y aquellos que eran el pueblo común. Entonces, laos, el término laos, se aplicaba para aquellos que eran el pueblo común, el pueblo raso, vamos a decir, de hecho, el término originalmente tenía una connotación un poco peyorativa. Es como si dijéramos ahora, en un castellano muy castizo, es chusma. Decir laos era como decir la chusma. Aquellos que no pertenecen a la clase sacerdotal, a la clase privilegiada. Entonces, el término laos, semánticamente, conceptualmente, marcaba una distancia entre dos castas, vamos a decir, la casta social que no pertenecía al clero y el clero mismo como tal. Entonces, ser laico en la cultura hebrea o griega o romana, inclusive, significaba no ser parte de, o no tener nada que ver con, una ideología o una religión o una iglesia establecida. Entonces, cuando eso se transporta, ese término, al contexto sociopolítico de nuestra América Latina, en este mundo moderno, se entiende que un estado laico, entonces, por definición conceptual, por semántica propia, natural, significa un estado que no debe tener injerencia en algunas esferas del convivir social, como son la parte ideológica, como es la parte de la espiritualidad, el tema de la religiosidad. Es decir, es un estado laico, en definitiva, se entiende, un estado que respeta absolutamente la línea de frontera entre el estado como tal, como un ente de servicio social, de protección que da seguridad al ciudadano y otras entidades en la sociedad que no tienen absolutamente nada que ver con esa funcionalidad. Entonces, cuando el estado respeta esa frontera y reconoce los atributos, derechos y competencias, digamos, de la familia, que es otro ente social, de las religiones, sea islamismo, judaísmo, cristianismo, hinduismo, nihilismo, o lo que fuere, cuando respeta la existencia y el derecho consustancial de esas entidades, como la iglesia, la familia, y estas entidades de carácter ideológico, entonces estamos hablando literalmente de un estado laico, verdaderamente. Pero cuando rebasa y el estado se arroga esas prerrogativas de, por ejemplo, establecer una ideología como algo decretado para todos los ciudadanos, pues ya no estamos hablando de la laicidad del estado, estamos hablando de laicismo. En términos, en resumen, la laicidad se entiende cuando el estado respeta la línea de frontera de las otras entidades sociales y el laicismo es cuando el estado violenta, viola de una manera muy clara esa línea de frontera y se arroga funciones que no le corresponden. Una aclaración absolutamente pertinente, porque el Ecuador vive en un estado laico desde la época de la revolución liberal. Eso fue a comienzos del siglo XX, entre los años de 1900, 1910, que se da este gran movimiento y se instaura el laicismo como una necesidad para separar el estado de la iglesia en general. La aclaración es absolutamente pertinente, porque además creo que el término se ha simplificado excesivamente y no da cuenta de estos detalles que ahora nos ha explicado el doctor José Lito con tanta claridad. En materia educativa, ¿cómo podrían o deberían repartirse las responsabilidades? ¿Es posible repartir estas responsabilidades y cómo hacerlo? Me quiero referir a término de la familia, a término del estado, ¿de qué modo podríamos aclarar estas dudas que pueden existir? Claro, ¿cómo no? Por ejemplo, algunos ejemplos concretos de cómo un estado puede violentar, puede violar esta frontera de derechos y de plenipotencias, vamos a decir, son algunas que yo puedo mencionar. Primero, por ejemplo, la ideologización del proceso educativo. El proceso educativo per se tiene que ser un proceso de carácter técnico, académico y científico, tecnológico, si usted quiere, por lo menos hablando del estado primario y secundario, porque el tema de universidades es el proceso educativo tiene que, por naturaleza, tiene otros elementos que entran en juego. Pero hablando de la adolescencia, que estamos hablando de la escuela y del colegio, que es un, es un, el niño o la niña está en un proceso de desarrollo muy sensible que va a creer por lo menos en todo lo que le dicen y es muy vulnerable y muy susceptible para asumir por decreto a veces cosas que le enseñan. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El estado debe tener muy en cuenta su responsabilidad como tal pero también debe reconocer la responsabilidad por ejemplo de los padres y de la familia en ese proceso de enseñanza-aprendizaje también. El estado debe preocuparse en términos de educación de la parte técnica, de la parte tecnológica, de la parte científica y desarrollar un currículum en esa área, en ese sentido. Pero el estado no tiene la prerrogativa, no tiene el derecho de ideologizar el proceso educativo. Es decir, de hacer una interpretación ideológica de ciertos aspectos que son técnicos, son científicos, son académicos como en este caso el tema de la sexualidad en los adolescentes que es biología pura, pero no tiene el derecho a hacer interpretaciones de carácter ideológico, interpretaciones de carácter filosófico o interpretaciones de carácter religioso, por ejemplo. Ese es un ámbito que le compete a la familia. La familia, de hecho, es el ente primario de formación. En la educación podemos hablar de información, de formación y de transformación. En realidad, un proceso educativo que se precie de ser tal tiene que procurar no solamente la información. Eso en la era del conocimiento, como se llama hoy, eso es lo más sencillo y lo más fácil. Debe propender un poco más a la formación y, pero el fin último y real de un proceso educativo serio debe ser la transformación del ser humano. Por eso es que decimos desde la bioética y desde la teología inclusive que educar no es domesticar. ¿Qué es lo que la ideologización del proceso educativo procura? Es domesticar a la gente. Tiene que creer esto, esto y aquello y esta es la verdad última y esto no es así. Debemos cultivar una mente crítica, una mente reflexiva, autónoma, capaz, cada vez, un poquito más, un poquito más de procesar el conocimiento desde sus propias preconcepciones y no imposiciones de un sistema educativo. Educar no es domesticar entonces, educar es humanizar y el primer segmento, el primer contexto social, de hecho, hablamos desde la psicología de la socialización primaria, no es la escuela, no es el colegio, es la familia, son los padres. Entonces, allí es el germen, allí es la matriz de donde se deben desarrollar estos principios y valores, esta interpretación, vamos a decir, ideológica, teológica, filosófica, religiosa, qué sé yo, por ejemplo, de la sexualidad, pero eso no le compete al Estado. Entonces, cuando el Estado procura ideologizar, hacer educación desde una perspectiva ideológica, ya no estamos hablando de laicidad, estamos hablando de laicismo, estamos violentando burdamente las fronteras de poder de las otras entidades. Otra forma en que el Estado puede violentar y pasar de un Estado laico a un Estado que vulnera realmente los derechos de los padres y de la familia, es precisamente cuando usurpa el rol formador y humanizador de la familia. Educar sobre todas las cosas es humanizar, educar es humanizar, y esa humanización se genera no tanto en la escuela, ahí se genera más un proceso de socialización secundaria, pero el proceso de humanización se genera desde la familia, ese es el entorno primario, y en cualquier cultura hebrea, griega, greco, latina y la cultura occidental nuestra, eso no ha cambiado, aún por diseño de Dios, es la familia el germen de formación, de formación, inclusive de transformación de los seres humanos. También otra forma en que el Estado puede violentar esa frontera de ser un Estado laico, es cuando violenta los derechos de conciencia y de espiritualidad de los ciudadanos, por ejemplo, por decreto no se puede decir desde el Estado que no hay Dios, que somos un Estado por ser laico, que somos un Estado comunista, somos un Estado socialista, o Dios no quiera, que somos un Estado de tal o cual religión, aunque sea religión cristiana, si el Estado dijera, cualquiera fuera el Estado dijera, somos un Estado por definición política cristiano, donde todos los ecuatorianos tienen que ser cristianos, esto no es correcto, a muchos cristianos nos gustaría tal vez que algo así ocurra, pero eso no es correcto, en términos bioéticos, en términos de la política correctamente entendida, y en términos de la perspectiva teológica y filosófica, no, porque el Estado no debe tener una definición con natural de carácter ni ideológico, ni religioso, ni espiritual, el Estado no está para eso, hay otras entidades que tienen que hacerlo, y por supuesto también cuando el Estado quebranta esa frontera natural entre la Iglesia y el Estado o entidades que no necesariamente son religiosas, pero que no tienen que ver con el Estado, cuando quebranta esas fronteras de poder y de derechos y de ejercicio del poder, pues estamos también ante un Estado que no respeta la laicidad de su identidad, sino más bien se ha convertido en un Estado que más vive que laicidad, vive un laicismo en la sociedad, y eso es terriblemente complejo. Yo podría cerrar esta explicación diciendo que al otro lado, por ejemplo, la laicidad del Estado correctamente entendida consiste en el respeto sustancial de las fronteras de acción entre el Estado y la familia, entre el Estado y las demás instituciones legítimas como la Iglesia Cristiana como otras religiones que tienen todo el derecho de ejercer libremente su creencia, su sistema de adoración, su sistema de comunicación de lo que cree, siempre y cuando eso no implique violentar las leyes del orden jurídico establecido, como dice un derecho universal. Un mega ejemplo de laicidad plena, por ejemplo, sería el respeto absoluto, absoluto, no a medias, no tangencial, no negociado, sino el respeto absoluto a la libertad de expresión, a la libertad religiosa y el respeto a las libertades fundamentales del ser humano. Cuando un Estado cumple esto, estaríamos diciendo entonces que estamos ante un Estado laico, pero es terriblemente grave cuando el Estado se arroga funciones que no le competen, como laico, como tal. permítame recoger de esta magnífica intervención suya un par de ideas sobre las cuales quiero enfatizar. La primera es que el tema educativo es sustantivo, muy importante, y este, como se ha mencionado, no debe circunscribirse a informar, a dar uno que otro conocimiento, sino que es sustantivo formar al joven, formar al niño para que pueda responder a los desafíos de las sociedades modernas con una formación sólida y además lo que se ha mencionado con claridad esta transformación del ser humano que es tan necesaria en las épocas actuales. Yo creo que José Lito ha mencionado algo sobre la educación, pero yo creo que un poco la familia ha cedido ciertas responsabilidades a la escuela y al Estado. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Exactamente. En un programa anterior compartimos que la mayoría, el 90% de los adolescentes quieren hablar de sexualidad y quieren hacerlo en el contexto de la familia, que sería lo maravilloso, que sería lo correcto. Pero el 5% de esa población de adolescentes que quiere hablar de sexualidad, por ejemplo, en el contexto de la familia, el 5% apenas dice si tenemos esa posibilidad, si tenemos esa experiencia de vida, esa experiencia existencial, pero el resto no. Entonces, lo que implica que por un lado no solamente la familia ha cedido ese derecho y el Estado lo ha tomado generosamente, claro, pero la familia debe retomar esa responsabilidad. No es responsabilidad del Estado el desarrollar la ideología, la filosofía, la espiritual de mis hijas. Yo soy papá, soy papá de tres hijas prácticamente universitarias, las tres, pero no es responsabilidad del Estado hacer eso, para nada. Es mi responsabilidad como padre, la responsabilidad de mi esposa como madre, el desarrollar esa formación de una manera simultánea, de una manera sistémica y sistemática desde el hogar, desde la familia, desde la frontera de nuestras definiciones espirituales, teológicas, filosóficas, axiológicas, las que fueren. Pero ese sí es un grave problema porque eso plantea otro hecho que parte del por qué la familia ha cedido generosamente esa acción de educación al Estado es también porque estamos viviendo en lo que yo llamo una especie de destructuración del matrimonio y la familia. Hoy cada vez hablamos menos de matrimonio, hablamos cada vez menos de la familia y es allí precisamente donde se deben gestar estos procesos de educación. Por ejemplo, la palabra matrimonio es muy lindo saber de dónde viene, viene de una palabra que es clínica, es biológica, fisiológica, pues, de matriz. Matrimonio significa matriz, viene de matriz conceptual, semánticamente hablando, tenemos un término que se llama matrimonio y esa palabra viene de matriz, de gestación, de proceso de gestación, de bebé, de matrimonio, de conjunción, de un hombre, una mujer, responsables, autónomos, maduros, que deciden responsablemente formar un hogar y tener hijos en una manera responsable, porque una vida es todo un proyecto de vida para los padres. El mayor desafío para un ser humano en esta tierra, mis amigos, es ser papá y ser papá y ser mamá a lo mejor que puede, con un nivel de madurez en lo mejor nivel que puede, pero esa es la tarea más históricamente, existencialmente, aún espiritualmente, más maravillosa que Dios pudo diseñar para nosotros. Fíjese que a Dios le encanta por sobre todas las cosas, Él es Señor, Salvador, Dios Creador, Redentor, Sustentador de las cosas, Regenerador de las cosas, todo lo que usted quiera, pero a Dios sobre todas las cosas le encanta ser papá. Y cuando a Jesús le dicen, enséñanos a orar, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y cómo aprendemos a ser padres? Aprendemos a ser los mejores padres cuando empezamos a ser los mejores hijos de Dios. El mejor maestro de paternidad y paternidad responsable, no autoritaria, sino paternidad autoritativa, que es otra cosa, ese mejor ejemplo y modelo y mentor es Dios, porque Dios por sobre todas las cosas es papá. Entonces, uno puede ver cómo se entrelazan el aspecto de la educación, el aspecto de sexualidad, el tema de la familia y el aspecto de la espiritualidad también. Todo esto gira alrededor de un elemento muy importante que es el conocimiento. Cuando uno está en casa, cuando uno tiene la dedicación suficiente para atender las obligaciones del hogar, conoce a la perfección a su esposo, a su esposa, a sus hijos y una vez que uno les conoce en profundidad, está listo para hacer lo que José Lito ha propuesto, amarlos, amarlos y amarlos como Dios nos ha amado a todos nosotros. Pensando en esto de la religiosidad, yo quisiera preguntarle ¿cómo ve usted el tema de la libertad religiosa en el país y de qué modo se está respetando esto en el Ecuador actual? Bueno, el tema de la libertad religiosa es consustancial al ser humano en cualquier sociedad, en cualquier época, debe ser, desgraciadamente no ha sido así, no puede revisar la historia y se puede ver cómo se ha violentado, se ha vulnerado, como se dice hoy, ese derecho consustancial, con natural del ser humano de ser libre. Pero yo quisiera explicar, primero, ¿qué es libertad? Desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista de la bioética también. En el griego la libertad significa leuferia, es la palabra que el griego utiliza, pero libertad desde la perspectiva de la teología y de la bioética no es lo que nosotros normalmente entendemos. Miren, cuando sus hijos, sus niños dicen, yo quiero ser libre, una de las cosas que cuando tal vez a usted y a mí nos pasaron cuando éramos jóvenes queríamos ser mayores de edad y la razón de ser mayores de edad es porque ya no queríamos obedecer a papás, para decir, ya soy mayor de edad, ya puedo tomar mis decisiones para lo que sea. Claro, ese fue el argumento así primario que probablemente, por lo menos en mi caso, fue así, yo quiero ser mayor de edad. Y no es malo que los muchachos y muchachas quieran ser mayores de edad y quieran ser libres, pero el tema es que hay que entender la libertad desde el punto de la axiología correctamente. Libertad, mis queridos amigos, no es la prerrogativa de escoger entre lo bueno y lo malo. Es decir, libertad desde el punto aún de la axiología de los valores, no hablemos de religión o cosas así, sino de la bioética, de la ética de mínimos, como decimos. No es la prerrogativa de decir, hacer lo que yo quiero, porque eso en realidad es esclavitud, eso no es libertad. Cuando tú decides escoger entre lo bueno y lo malo, realmente no eres libre. Eres esclavo de tus propios prejuicios, carnalidades, debilidades, fragilidades, lo que sea. La libertad correctamente entendida desde la ciencia bioética, por ejemplo, es la prerrogativa de escoger, sí, pero entre lo bueno y lo mejor. Es decir, la libertad nunca hace daño a nadie. La libertad correctamente vivida nunca te hace daño a ti, nunca le hace daño al prójimo tampoco. Y entendida la libertad en ese sentido, hay que conceptualizar la libertad religiosa básicamente como tres facultades. Número uno, la facultad de creer, número dos, la facultad de adorar, y número tres, la facultad o el derecho de comunicar. Libertad religiosa, ¿qué es libertad religiosa? Desde ese punto de vista, este es el derecho, la facultad que tenemos todos los seres humanos de creer en lo que queremos, en lo que creemos que es digno de creer o de no creer, punto. Y la libertad también de adorar, de adorar lo que tú quieres, según tu conciencia, tus convicciones espirituales, filosóficas, etcétera, y el derecho también de comunicar. Entonces, derecho de creer, de conciencia, de adorar y de comunicación. Eso es lo que entendemos como libertad religiosa. Yo creo que en términos llanos, elementales, en Ecuador, respetamos la libertad religiosa, pero hay mucho camino por recorrer todavía. La libertad, le decía Don Quijote a Sancho, la libertad es el regalo más importante, más valioso que los cielos nos han dado. Deberíamos protegerla y cuidarla para poder gozar de la libertad en los términos que han sido propuestos. Hemos logrado en este par de reuniones poner una serie de elementos sustantivos para, en la próxima oportunidad, hablar de las estrategias de macro prevención del embarazo adolescente. para ese entonces contaremos con la presencia de un experto médico y estaremos también con Joselito Rillana para dilucidar acerca de estos elementos tan necesarios en la época actual. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tres Sucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez Niñez, Salud y Sociedad